Hola a todos, bienvenidos a su canal Todas Reparaciones En el día de hoy vamos a aprender a fabricar, a hacer nuestros propios empaques para gatos Bien, pues he recibido bastantes comentarios sobre este problema De que pues a algunas personas se les dificulta conseguirlos Bueno, entonces vamos a aprender a hacerlo nosotros mismos, bien Sin tener que utilizar herramientas super difíciles o costosas, bien Entonces con herramientas sencillas Entonces lo que vamos a necesitar es Aquí voy a utilizar, como pueden ver, esto es un pedazo de lateral de llanta De la parte lateral Esto que vemos acá es un protector de rim de llanta Esas llantas que vienen con aro y traen un protector Entonces aquí cortamos un pedazo Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Con el lateral de llanta vamos a fabricar un empaque de chupa de centro, de gato, del eje Bien Voy a mirar aquí, aquí ya tengo una hecha, es esta Bien, esta como pueden ver, ahí se nota, se nota la lona de la llanta Aquí se alcanza a distinguir, vamos a acercarlo más, bien Ahí se nota la lona de la llanta, cosa que en un empaque normal como este no se ve Este empaque lo hicimos nosotros, bien Entonces, esto es obviamente para aquellas personas que les ha dificultado conseguir este tipo de repuestos Como los empaques, pues lo ideal es ir y comprar en el sitio adecuado Pero, si se presenta la posibilidad de que no tienes como ir o no lo consigues O se ponen muy escasos Entonces, pues tiene la posibilidad de no dejar tu herramienta parada, de no vararte Sino que, con nuestra ayuda, pues, puedes hacerlo Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Ya dijimos, aquí tenemos el caucho Ahora, lo que nos conseguimos fue este pequeño Un pequeño tubo Y le hemos sacado filo, aquí, en el borde Y lo vamos a utilizar como un sacabocado Para, así como aquí Hacer la parte central de nuestro empaque Obviamente, dependiendo del empaque Del anchor del empaque Es que tú vas a utilizar Entonces, por ejemplo, si quieres hacer un orrin como este Pues, no nos va a quedar redondo Pero, sí nos va a quedar funcional ¿Sí? Ya que, por ejemplo, este tipo de orrin Hace las veces es de un raspador ¿Sí? Como lo es este empaque Estos empaques, en realidad, son raspadores ¿Bien? Ya que, eh, la... La función de ellos es Entrar y salir Es como si estuvieran limpiando El eje en todo momento Entonces Pues, vamos a ver ¿Cómo lo hicimos? ¿Bien? Hay dos maneras de hacerlo La manera número uno es Con un efmeril ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es Por ejemplo, me conseguí esta arandela ¿Bien? Buscamos una arandela Que nos dé el tamaño Del empaque que necesitamos Entonces, por ejemplo Este es El tamaño perfecto Para este ¿Bien? Casa Perfectamente aquí ¿Bien? ¿Cuál es el paso siguiente? Entonces, son cosas sencillas Entonces Lo que yo voy a hacer ahora es Con un poco de gota mágica O pegante Pega loca Se llaman en algunos lugares Aquí le decimos gota mágica Y vamos a sujetarla A pegarla Con el caucho Bien Vamos a pegarla aquí Muy fuerte Vamos a sostenerla unos segundos Bien Entonces Nos va a quedar así ¿Bien? Para hacer este tipo de empaque Obviamente pues Dependiendo del empaque Que quieras hacer Independientemente Si es para un gato O para cualquier otro Asunto que necesites Puede ser para una manguera Diferentes cosas En las que puedes En las que necesites Un empaque Pues Te estamos dando La idea principal ¿Sí? Ya Tú verás Con el sacavocado O si tienes un motor tool ¿Sí? Si no tienes la herramienta Entonces Bueno Si no tengo la herramienta Entonces no puedo ¿No? Claro que si se puede Entonces ahora Lo pondríamos En el esmeril Y lo desbastamos ¿Sí? Lo vamos a desbastar Y nos vamos a guiar Por la arandela Y nos va a quedar El círculo Igual que acá Como pueden ver Nos quedó excelente Pero Si no tengo Un esmeril No me voy a varar por eso ¿Bien? Entonces Aquí les voy a mostrar Aquí En este caso He utilizado Siete monedas Aquí están Aquí están las monedas Voy a ponerla aquí He utilizado siete monedas Y una hojilla ¿Bien? La mitad de una hojilla Partimos la hojilla por la mitad Que nos quede largo ¿Bien? Una hojilla de estas Una hojilla ¿Bien? Entonces lo que hacemos es Sacar la hojilla La partimos Y esto es lo que vamos a utilizar Entonces voy a hacerlo aquí Para que se vea como se hace Entonces Siete monedas Entonces Aquí abrimos La ranura Y la metemos Así Bien Entonces nos va a quedar De esta manera ¿Bien? Entonces nos guiamos Por Aquí Por la hendidura Luego Vamos a agarrar Un alicate de presión Y vamos a sostenerla Bien Ahí Bien Entonces ahora Ya sea con un destornillador O con cualquier otra cosa Que lo voy a hacer Con un destornillador Vamos a achatarla Un poquito en la parte de arriba Listo Ya quedó un poquito achatada Ahora Vamos a acomodarnos Un poquito hacia afuera Así nos debe quedar ¿Sí? Bien Entonces ahora ¿Qué vamos a hacer? Con mucho cuidado Eso sí Para hacer esto Se necesita Mucha calma No podemos hacer las cosas De afán Entonces Lo que voy a hacer es Darle forma A mi empaque Tomando como referencia Bien Entonces ahí Vamos haciendo el corte Poco a poco Bien Entonces pues Vamos a Ayudarnos Con nuestro cuchillo Muy grande Bien Entonces vamos a cortar Bien 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 Listo Entonces ahora sí Vamos A darle forma Eso es Excelente Bien Vamos Súper bien 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 Y darle un poquito Ya Como pueden ver Vamos bien Vamos haciendo un corte Excelente Bien Bien Vamos haciendo un corte De una manera Excelente Entonces Como pueden ver Va a nuestro corte De una excelente manera Bien Bien Enfocando bien Bien Entonces Vamos Bien Entonces vamos haciendo nuestro corte, ahí nos colocaron música los vecinos. Bien, entonces ya vamos terminando. Bien, entonces como vemos tenemos un muy buen corte. Y perdón ahí porque pues nuestros vecinos nos han colocado música. Bien, entonces ahora la parte central. Bien, pues como vamos a hacer la parte central. Entonces como ya les decía tenemos aquí nuestros acabocados. Bien, entonces vamos a hacerlo aquí. Utilizamos nuestro soporte de madera. Bien. Bien, para hacer bien nuestro trabajo. Entonces vamos a proceder. Parece que ya pasó. Y. Y si. Se pasó de más. Bien, entonces miren ya pasó. Como pueden ver es un muy buen corte. Bien. Entonces miren. Ahí está. Nuestro empaque. Bien. Ya está casi terminado. Y nos va a dar muy buen funcionamiento. Falta hacerle unos pequeños retoques. Bien. Pero bueno. Como pueden ver ustedes está quedando muy bien. Entonces. Ahora. Y. Sigue. Aquí está. El orrin. Bien. Bueno ahora. ¿Qué pasa? Si por ejemplo. Nuestro gato no viene con orrin. En el inyector. Si no. Con una chupa raspadora. Bien. Entonces. Tenemos. Este inyector. Es de orrin. Pero este. Que tenemos acá. Esto es de un gato. De 20 toneladas. Bien. Entonces. Como pueden ver. Este gato. Viene con. Este tipo de chupa. Si. O empaque. Es un empaque raspador. Entonces bien. ¿Cómo nos desbaramos en este. En este proceso. En este problema. Pues bien. Entonces. Este. Este empaque. Que tenemos aquí. También. Se lo hicimos nosotros. Y es un gato. Para un servicio. De 20 toneladas. Un gato de 20 toneladas. Pues. Les vamos a mostrar. Cómo se hizo. Bien. Entonces. Como lo pueden ver aquí. Esto que ustedes ven aquí. Es. Parte. De. Una válvula. Sellomati. En cualquier vehículo. ¿Cómo lo hicimos? Muy sencillo. Y nos da. Una excelente funcionalidad. Solo tuvimos que cortar un poco. Aquí. Luego. Por esta línea. Pueden ver. Aquí. Aquí. Vamos a indicar. Aquí. En esta línea. Vamos a hacer un corte. Bien. Entonces. Utilizamos. Un picante. Para extraer. La parte que. Necesito. Bien. Quitamos esta parte. Bien. Entonces. Ahora. Lo que tenemos que hacer. Es igualar. Qué ventaja tenemos aquí. Con utilizar la parte de una válvula. Que ya. Nuestro centro. Va a estar. Perfectamente bien definido. Bien. Entonces. Vamos a probarlo. Bien. Vamos a probar aquí. Y. Excelente. Casa. De manera excelente. Entonces. Ahora. Con. Con. El. Esmeril. O motor tool. Pues. Le damos. Así como aquí. Lo desbastamos. Y le damos. La forma. Entonces. Aquí. Mostramos. Tiene buena presión. Excelente presión. Entonces. Apretamos el grifo. Y. Vamos a probarlo. Como pueden ver. Funciona de manera excelente. Y. Lo mejor es que no tenemos. Fugas. De aceite. Y. Nos desbaramos simple y llanamente. Con una válvula. Y obviamente. Nuestro ingenio. Ves. Ya quedamos ahí. Vamos a bajarlo. Bien. Entonces. Ahora. Eh. Viene el detalle. Eh. Con el orrin. Entonces. Con el orrin. Lo que vamos a utilizar es. El material. De. Aquí. El protector. Eh. De rim. Y ese viene con las llantas que traen aro. Y esas cosas. Eh. Más que todo. La. 20. O. 7. 50. 16. Que todavía utilizan aro. Utilizan estos protectores. Pues. Tienen el grosor excelente. Un grosor. Perfecto. Para lo que nosotros necesitamos. Entonces. El principio es el mismo. Todo lo que vamos a hacer. Es. Tomar el orrin. Eh. Que ya quitamos. Si. El orrin viejo que ya quitamos. Vamos. A hacer. Lo mismo. Vamos a pegarlo. Bien. Ahora. Y ya lo tenemos pegado. Entonces. Vamos. La ventaja. De este material. Es que es mucho. Más. Manuable. Eh. Más maleable. Perdón. Que. Eh. La llanta. Ya que este es caucho puro. No. Viene con lona. Entonces. Con una tijera. Vamos. Ah. Casi. A perfeccionar el corte. Entonces. Eh. Hacemos lo mismo. Tenemos que reemplazar nuestra cuchilla porque ya no corta muy bien. Listo. Vamos. A efectuar. Nuestro corte. Suavemente. Si ustedes. Eh. Quieren. Hacer. El empaque central con este material. Pues también lo pueden hacer. Ya que es un material. Eh. Bastante sólido. Como pueden ver. El corte es casi perfecto. Hay que tener mucho cuidado ya que. Esto pues corta. Muy bien. Bien. Entonces. Como podemos ver. Tenemos. Un buen corte. Salta pues. Pulir algunos detalles. Pero. Como les dije. Esto es. Con mucha calma y mucha paciencia. Bien. Entonces. Para la parte central. Volvemos y repetimos. El mismo. El mismo proceso. Utilizamos. Eh. El sacabocados. Que es lo que nos va a dar. Nos va a dar el principio. Entonces. Ahora lo que vamos a hacer es. Desbastar. Bien. 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 Obviamente. Eh. En el momento de que tengamos. Eh. El sacabocado. Tenemos que conseguir los sacabocados. De todos los tamaños. Entonces. No hay necesidad. De hacer esto. Pero. Si se fijan bien. Pues. También. Es un buen empaque. Bien. entonces si no tenemos esmeril o motor tool pues perfeccionar los bordes tendríamos que utilizar una lija nos ponemos a lijar se que muchos dirán que el trabajo es bastante tedioso pero pues si no tenemos las herramientas tenemos que esforzarnos un poquito más pero vale la pena poco a poco va tomando va tomando la forma excelente poco a poco va tomando la forma bien entonces vamos a darle la forma central bien entonces ojo si tenemos motor tool pues no será muy fácil con la piedrita darle la forma aquí si no tenemos motor tool pues vamos a utilizar la misma hojilla que tenemos con el doblez y lentamente y lentamente y con mucho cuidado vamos dándole forma recuerden recuerden esto corta de una manera impresionante así que debemos tener mucho cuidado al hacer este tipo de cosas bien la idea es desvararnos no lastimarnos bien entonces continuamos como va nuestro corte ahí va nuestro corte ahí vamos poco a poco vamos a ir llegando a darle la forma bien bien entonces ahora vamos a como les digo esto es de paciencia tener mucha paciencia bien ya podemos despegar nuestra guía y como pueden ver va de manera excelente nuestro trabajo bien entonces ya está a poco de ser un o-ring o un raspador funcional bien entonces como pueden ver vamos por buen camino entonces vamos a seguir trabajando la parte interna bien y vamos mirando nuestro progreso bien entonces bien entonces miren este es el resultado entonces como pueden ver casi perfecto bien entonces ahora vamos a presentarlo aquí a ver que excelente miren aquí está bien ubicado miren como pueden ver quedó excelente nuestro empaque raspador u-ring como ustedes saben la indicación es al momento antes de colocarlo si podemos untar un poquito de silicona es mucho mejor es mi recomendación pueden también solo lubricarlo con aceite hidráulico pero eso ya es decisión de cada uno de ustedes entonces voy a retirarlo bien la verdad esto ya lo hemos practicado nosotros muchísimas veces en nuestro taller y queríamos compartirlo entonces ojalá esto les ayude a solucionar de pronto inconvenientes venlo aquí más cerca aquí bien este el short este es el horrible aquí aquí está un short voy a colocarlo bien ahí en la imagen entonces todo excelente entonces espero que este video le sirva que ah bueno aquí me dicen que se nos estaba pasando por algo nos estaba pasando por alto por ejemplo para hacer el orrin del inyector ya hicimos como reemplazar este con esta parte la parte de la válvula que es esta esta partecita de la válvula bien ya mostramos como hacerlo ya ahí si ya es necesario el medir o dedicarse con la lija a rebajarlo hasta que que quede del mismo anchor del mismo largo de nuestra chupa normal esta es la chupa original y este es con lo que se fabrica bien es con una válvula entonces ahora vamos a utilizar el mismo material la válvula para hacer nuestro orrin como lo vamos a hacer miren vamos a cortar esta partecita de aquí esta parte de donde se ve la línea hacia acá esta válvula ya fue ya había sido cortada no servía entonces pues no vamos a agotar las cosas siempre se le puede dar otra utilidad y pues nos puede servir de mucho bien aquí va el mismo principio todo lo que tenemos que hacer vamos retiramos nuestro orrin y lo que tenemos que hacer es medirlo aquí obviamente es muy ancho entonces lo que vamos a hacer es rebajarlo si no tienen el esmeril ya saben alija y si tienen el esmeril pues hombre será el trabajo mucho más fácil y mucho más rápido bien entonces ya lo hemos rebajado con el esmeril bien para acelerar un poco más el video entonces ahora lo vamos a acomodar aquí bien entonces ya como pero pues obviamente pues está más grande de lo que lo necesitamos entonces lo que vamos a hacer es igualmente lo podemos ir rebajando aquí vamos a utilizar el propio eje como indicador y lo podemos ir rebajando ya sea bien alija o en su efecto con el esmeril entonces pues vamos a adelantar esta parte para no alargarnos tanto en el video entonces bien entonces pues como pueden ver hemos adelantado con el esmeril y este es el resultado excelente resultado y totalmente funcional como pueden ver se lo hemos colocado hasta un gato de 20 toneladas que ustedes saben que siempre pues es bastante peso lo que trabaja y ha trabajado de forma excelente no voy a decir que esto es eterno que les va a durar muchísimos años pero como un método de desvare funciona muy bien entonces voy a retirarlo para que lo veamos ya terminado una parte de afuera entonces como pueden ver bien hicimos el mismo proceso prácticamente pues este proceso es mucho más sencillo pero es prácticamente el mismo proceso con el otro ring o con el empaque entonces este es el ring y este es el empaque que es bien bien entonces ahí está ahí está tienen el mismo grosor entonces algo así espero que este video les sirva cualquier pregunta con mucho gusto lo que tengo que decirles es que si hombre si ustedes tienen el motor tool o el esmeril pues obviamente el trabajo pues les va a ser mucho más sencillo hacer este tipo de empaques bien ya todo lo que tienen que hacer es conseguir la arandela y el tubo ya sea un tubo galvanizado pueden conseguir tubos de diferentes medidas para hacer su sacabocado y que les sea más fácil hacer este tipo de chupas legalmente esto es muy sencillo bien un tubo más pequeño si necesitan hacer una chupa más pequeña o conseguirse las válvulas que está pues en los lugares donde trabajan con reparando llantas con montañantas servitecas se consiguen prácticamente gratis de tal manera pues ya es decisión del dueño del negocio si las vende o las regala pero es algo muy económico y que se consigue muy fácil entonces sonríanle a la vida sean felices y muchos éxitos sonríanle a la vida